Hablando de seguridad, ayer se cumplieron 25 años de la mortalidad de la muerte de Paco Stanley, otro suceso lamentable que cimbró el mundo del espectáculo. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo recuerdas ese episodio? Íbamos en una gira de Solo para Mujeres, creo que íbamos llegando a León. De hecho lo comentamos ahora en el documental de Solo para Mujeres, platicamos que íbamos llegando a León, veníamos en el camión, cuando nos enteramos, en aquel tiempo no había las redes sociales que había ahora, no había los celulares, no había esa tecnología que hoy tenemos y nos enteramos justamente en el camión y fue muy fuerte enterarnos justamente porque fueron de los primeros, digamos, muertes de celebridades así tan. Hoy en día como que lo hemos normalizado y nada más empiezan a ser parte de las estadísticas, pero en aquel tiempo fue un fenómeno muy fuerte socialmente hablando. Bueno, claro que lo conocía, estuvimos en muchos programas con él constantemente, con Garibaldi y en eventos, estuve en una obra de teatro también, o sea, claro que lo conocía. ¿Ya tuviste oportunidad de ver la serie? No la he visto, me dicen que está estupendamente bien, que está la obra muy padre, digo la obra, la serie que está muy interesante, pero no he tenido la oportunidad de verla, espero pronto verla. ¿Qué opinas justo de esta polémica de que es una serie no autorizada, sin embargo se hizo, los personajes que aún existen, en el caso de Mario Besares, Pablo Durante, que están inconformes, es válido? Bueno, tienen toda la razón de estar inconformes, si no se les consultó para dar su historia y si utilizaron sus nombres, me parece delicado, si no tuvieron la autorización de hacerlo y si ellos van a entablar una demanda, creo que están en todo su derecho, porque nadie tiene por qué usar tu imagen, tu historia, cada uno tiene el derecho de reservar su imagen y de reservar tu vida pública o privada y esa es la realidad, no, imagínate que estén lucrando con tu historia, con tu momento, me parece delicado y creo que tienen todo el derecho de demandar, si es que así lo deciden. Un mensaje para Paul Staley, que también se ha mostrado un poco inconforme, de hecho no ha dado muchas declaraciones al respecto. ¿Es duro, no? ¿Es duro, no? ¿Es duro, no? ¿Están recordándote la muerte de tu papá? Es duro, yo no tengo nada, ningún mensaje que darle a Paul, si él no ha dado declaraciones, menos las voy a dar yo. ¿Cómo vas con tu proyecto a la serie? ¿La serie? ¿Cuál de todas? ¿Solo para mujeres? Solo para mujeres, nos mandaron el otro día un brief ahí, un corte de cómo van los primeros capítulos, muy interesante, vamos a ver cómo sale, nosotros los vamos a ver antes y me encantó, muy interesante porque vi ahí algunas personalidades dando su punto de vista y yo espero que próximamente salga, también ya viene la película de ¿Qué huevo, Sofía? Seguimos con la obra de teatro Venecia bajo la nieve todos los viernes y también ya vamos los sábados al Teatro San Ángel, en septiembre estaré rindiendo protesta nuevamente como diputado federal, entonces bendecido con tanto trabajo y tantas cosas bellas. Oye, ¿cómo vas a curtir a tu hija en el tema de que ella también quiere seguir tus pasos políticos? Ella se tendrá que curtir sola, ya está haciendo, está acompañando, me ha acompañado algunas cosas, ya ha acompañado algunas otras personalidades del medio político y ha tenido algunos contactos con jóvenes y lo hace bastante bien. Antonia está muy comprometida con la parte política y con los jóvenes y muy interesada, todos los días me pregunta algo, todos los días tiene inquietud y eso me gusta mucho, que a su corta edad, porque apenas tiene 17, ella hubiera querido votar, está a unos días de cumplir 18, pero no le tocó, pero está muy interesada y me pregunta, oye, ¿qué pasa si esto? ¿Y qué va a pasar si esto? ¿Y cómo haríamos eso? O sea, de verdad tiene mucho interés. ¿Tienes alguna iniciativa por apoyar mucho más el arte? Mi compromiso siempre ha sido con el arte, fui presidente de la Comisión de Cultura y desde la trinchera que esté voy a seguir apoyándolo y también a los jóvenes. Yo creo que vamos a hacer algunas reformas. Antes los jóvenes no podían votar hasta los 21 años, después se recortó a 18. Y de repente hay códigos civiles estatales en donde a las mujeres o a las niñas se les permite casarse a los 14 años, es la cosa más absurda y estúpida que puede haber porque eso no es legal, violando todos sus derechos. Y no pueden votar a los 16, 17 años, me parece absurdo. Yo creo que hay que hacer modificaciones. Hoy en día los jóvenes están muy comprometidos, muy informados. Las redes sociales te permiten tener acceso a información que un presidente de Estados Unidos tenía hace 20 años. Hoy los jóvenes tienen acceso a lo que se te ocurra, hasta para hacer una bomba atómica. Se meten ahí y te dicen cómo hacerlo.